El gordo Ariel de lo sé todo preocupa por su salud. La procesión que va por dentro, por eso las palabras de Andrés Parra llegan, pase lo que pase en su vida, usted tiene que seguir adelante y vivirla intensamente. Al parecer el comunicador social y periodista se encuentra muy delicado de salud. Así lo dejaría al descubierto este video donde aparece el gordo ensangrentado en un centro asistencial. Porque este video a todos nos colapsó el viernes, tenemos un grupo en el que está Carmen, Maffey y yo y vemos sangre y te vemos en un centro asistencial. En el programa Lo sé todo el pasado 14 de octubre hablando de pérdidas, él dijo que posiblemente estaba a punto de irse y que ya se había despedido de su familia. Esta mañana me despedí de mis seres queridos. No, por qué no. Está por corto. La reacción de las presentadoras Elianis Garrido y Maffey Romero se vieron muy afectadas, al punto de las lágrimas y no poder hablar, por lo que el mismo Ariel tuvo que mandar a un corte de comerciales. Como si fuera poco el día martes 18 quisieron hablar del tema antes de culminar el programa. Dieron una introducción sin dar muchos detalles y terminó la emisión sin que él pudiera hablar sobre qué es lo que realmente le está sucediendo. Y obviamente estuvimos muy preocupadas, fueron dos días muy complicados y hoy te hemos notado un poco bajo de nota, cabizbajo, pero por eso queremos que le cuente a nuestros televidentes qué es lo que está pasando exactamente. Ariel es un carismático presentador que está en el programa Lo Sé Todo del Canal 1 casi desde sus inicios. Se ha mantenido y aunque las presentadoras las han ido cambiando, él ha estado presente prácticamente desde el primer capítulo. El programa de chismes es uno de los más vistos en el Canal 1 que lo emite y por estas mismas razones Ariel se ha ganado el afecto del público por lo que tiene a todos sus seguidores con los pelos de punta y con la lágrima afuera. Que nos deja más preocupados de lo normal, Elianas. No, tú sabes cómo estuvimos el viernes, por eso con mucho respeto y esto obviamente antes de que se vayan a tirar contra nosotros ha sido... En un inicio se creyó que podría tratarse de una broma, esto el 14 de octubre, pero cuando mostraron las imágenes del gordo, como se le llama de cariño en el centro médico, entonces el panorama cambió. Vale la pena resaltar que el martes 18, él sí se vio afectado, pues en la emisión anterior, aunque habló con nostalgia, no mostró ningún signo de tristeza. Fueron sus compañeras quienes lo hicieron y regañaron por hablar de esas cosas, pero en la siguiente emisión él tenía un pañuelo en sus manos con el que no paraba de secarse las lágrimas. Quiero agradecerles a todos que a través de las redes sociales me han apoyado, quiero contarles, sí, pero... Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene y atenta contra su vida, pero esperamos que salga de esta victorioso, sano completamente. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.